Los ex cuñados Otra vez Y ahí lo va a hablar La próxima ¿Cómo le he cuñado? Pero le pegó una cara Creo que sí No sé ¿Por qué? Que no se puede ni ver Y sí, me están perdiendo ¿Lo ve? Así tiene esa ve... El Armando ya estaba ahí para mirar un pelota Bien, bien, vamos ¿Cómo se dice el Armando? No hay nadie, no hay nadie 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 Gracias.